Cierra la SAC o lo mata a la corrupción, porque se robaron, roban tanto que no hay ni para la seguridad de este país. Estamos cansados, otra de las situaciones, se quejan de que los empresarios nos... Están aprobando una iniciativa, en contra de la manifestación, nuestros hijos no tendrán voz ni voto, Guatemala. ¡No te paras! ¡Sólo el pueblo salva al pueblo! ¡No te paras! ¡Sólo escogimos a nuestros hermanos! ¡Sólo el pueblo es nuestro amigo! ¡Cómo vamos a apoyar a unos políticos delincuentes! Dicen que Sevilla tiene el poder de todo esto, pero no. ¿Qué está pasando? Hay votos, me informé que también el partido Vamos tiene corrupción. Tienen temas que... ¿Qué pasa? Para este Ministerio Público corrupto, otros casos que defienden solo a la corrupción. Esos casos los archivan y no cuentan. ¿Pero qué pasa? Cuando el pueblo se pronuncia, cuando el pueblo quiere un poquito más de democracia. Es atacado, es silenciado y no lo pueden permitir. Que se... ¡Sólo el pueblo! No, 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 no... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? al pueblo. No es verdad. No están engañando en nuestras caras. Es una lucha. Es una lucha no con armas. Se está haciendo una lucha psicológica en contra del pueblo de Guatemala. No puede ser posible que le dejemos a nuestros hijos un país sin democracia, un país que no tenga derecho a protestar, a levantarse. ¿Qué pasa? Ahorita se atacaron. Están atacando la democracia. Están atacando nuestro derecho a manifestar. A nuestros hijos les van a atacar sus derechos laborales. Cuando ya no tengan que laborar 8 horas, sean 12, sean 15, porque a ellos se les da la gana. Hasta así se van a levantar. Cuando sea demasiado tarde, cuando por tomar una bandera de Guatemala y salir a protestar, nuestros hijos sean callados. Esto no lo podemos permitir. Que no te tapen el ojo, que no te engañen. Esta es una lucha psicológica que Guatemala está batallando ahorita. No le tengan miedo al señor Bernardo Arévalo. Todos los que sabemos un poquito de historia, y si no sabemos, investiguemos. Hay videos en YouTube. La sangre de Arévalo fue derramada. El papá del señor Bernardo Arévalo tuvo 30 intentos de lucha. 30 intentos de derrocamiento del poder. ¿Por qué? Durante su periodo logramos logramos lo que es la élix. ¿Qué ha hecho? Los desgraciados corruptos por Guatemala durante 30 años. ¡Realmente nada! ¡Guatemala es hora que defienda su voto! ¡Es 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 hora que defienda su manifestar ni a votar por estas autoridades, entonces Guatemala será una dictadura y será demasiado tarde, no podemos dejar de unirnos a la lucha, porque esto no es una lucha solo de los 48 cantones, esta es una lucha de Guatemala en general. Hace unos días lloraba por la situación que actualmente está pasando en el país y yo dije, si voy a morir, voy a morir por la democracia de mi país. Tomando en cuenta que todos los medios de comunicación están cooptados, invito a cada uno de los que estamos acá, tenemos la responsabilidad diaria de publicar la realidad que está viviendo Guatemala en nuestras redes sociales, invitar a nuestros amigos, a cualquier persona que nosotros nos encontremos y que consideremos que no está siendo pagada por estos corruptos para que se una la lucha, porque esta lucha, si solo la hacemos uno o dos, nuestras familias la van a pagar. Necesitamos que todo guatemalteco de corazón, todo guatemalteco que ama a su patria, se una a nuestra lucha, porque esta lucha es el beneficio de nuestros hijos. Realmente pensaba que la ignorancia era no ir a una escuela pública, pero ¿qué pasa? Yo hasta la universidad me dieron el tema de la historia de Guatemala, la patria del crío y las venas abiertas de Centroamérica, la revolución del 44, hasta la universidad la vi yo, ¿por qué razón? Porque a los corruptos les conviene que el pueblo no sepa su historia, que el pueblo se mantenga de rodillas ante ellos. No podemos permitirlo, Guatemala, que no te engañen, en la ciudad capital, ¿por qué la ciudad capital sigue dormida? ¿Por qué algunos de mi municipio, que es Misco, siguen dormidos? Porque solo noticias basuras nos venden, todos los noticieros están coctados. Que he visto noticias internacionales y que dicen, Guatemala pelea por su democracia. ¿Qué dicen los noticieros capitalistas que dicen? Blanqueo, es lo único que tienen para atacarnos. Pero no dicen la realidad de Guatemala. Guatemala ahorita no necesita un Dios en la lucha contra el sistema corrupto, contra el CACIM, porque yo sé que a estos les duele. Porque estos convirtieron a Guatemala en una finca. Una finca donde si usted pone su negocio chiquito, le llega la plata a multarlo. Pero ¿qué pasa con el CACIM? Ellos evaden al fisco. Esto tal vez ponga en peligro mi vida, pero lo digo. Ellos evaden al fisco, evaden impuestos, evaden todo lo que ellos quieran. Y no hay justicia. Porque Guatemala, después de Jacobo Arvin Guzmán, que fue el presidente que derrocaron los corruptos, después de él, Guatemala no ha tenido una verdadera primavera. No hemos tenido democracia. El momento, Guatemala, es que te unas y luches por la democracia, por la libertad de tus hijos, por la libertad de tus futuras generaciones. Yo nunca he estado en política y no pretendo estarlo. Yo decido estudiarse universitaria en la lucha por mi pueblo. No tengo otro fin. Aquí no estoy parada. El dinero, como dicen en los medios de comunicación, el dinero a mí no me mueve. El dinero no nos tiene aquí. Lo que nos tiene aquí es el amor por nuestro país. Por la democracia. Guatemala, esta es una lucha psicológica. Todos los medios de comunicación fueron tomados por el gobierno, comprados con nuestros impuestos y ahora lo único que dicen es bloqueo. Pero tienen la incapacidad moral de decir la realidad en este país. No dicen que realmente se están robando nuestro derecho al voto, nuestro derecho a elegir nuestras autoridades. Tampoco publicaron que se están violando el derecho a manifestar. Ellos solo dicen ley antibloqueo. No dicen que es el derecho a manifestar que tenemos como ciudadanos. Y tal vez dirán, es solo una manifestación, etc. Pero no. Esta es una lucha mucho más fuerte que se está dando ahorita en nuestras calles. Y debemos unirnos más que nunca. Por la libertad, por la democracia. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos si no es el apoyo a nuestro pueblo que ahora nos necesita y está en la lucha? Admiro mucho a los 48 cantones que fueron los primeros en pronunciarse. Pero venimos aquí. ¡Ahhh! 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 Venimos aquí, 48 cantones, a decirles que no están solos. Parte de Misco bloqueó la rúzbe. Estamos unidos por ustedes y para nuestro pueblo en general. Y en cualquier momento que el pueblo haya llamado, estamos dispuestos a dejar nuestro trabajo tirado. Para venir y apoyar al pueblo, no importa si pierdo mi trabajo y me despiden. ¡Ahhh! 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 Vamos por el tema de la gente que se queja de los bloqueos. Guatemala, todos tus derechos laborales fueron peleados en las calles. No me vayas a decir ahora que tus hermanos del mercado son el problema. Cuando hay muchas personas muriéndose en los centros de salud, en los hospitales de Guatemala, donde si usted pone su negocio, se los del pueblo, a favor de nosotros, seamos vigilantes y exijamos que ellos trabajen para nosotros, no para ellos. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Entonces, a ustedes les pedimos a todos los que están aquí que un pueblo unido, un pueblo unido, un pueblo unido, un pueblo unido, aquí hay resistencia, aquí no hubo violencia. Eso es algo que nos tiene que quedar bien claro a nosotros, a nuestros padres, a nuestros abuelos y a nuestros hijos, que pudimos llevar a cabo una resistencia digna, sin violencia. ¡Pero de que van a renunciar, señores! ¡Van a renunciar! ¡Gracias! ¡Gracias a todos los que están aquí! ¡Gracias a todos los que no han dejado de dar un solo día de apoyo! ¡Gracias a los médicos! ¡Gracias a esas mujeres valientes que no dejan la cocina! ¡Gracias a esos hombres que se han sacrificado durmiendo aquí! ¡A los que se han enfermado! ¡A los que están dejando su salud y su vida paulatinamente en este lugar, señores! ¡Ellos! ¡Ellos! ¡Ellos están viviendo por lujos y nosotros aquí padeciendo! ¡Pero vamos a padecer más si no nos unimos como país! ¡Si no exigimos también en donde tenemos que ir a hacer presión! ¡Aquí es importante que vengamos! ¡Pero hay otras instituciones en las que tenemos que hacer presencia y estar ahí haciendo resistencia! ¡A que saltenando les decimos! ¡Shela, te llevamos en el corazón! ¡Pero lo necesitamos que también estén aquí con nosotros! ¡Que nos apoyen! ¡Que no nos dejen! ¡Somos más de 23 municipios! ¡Somos más de 23 municipios! ¡Y tan solo somos unos cuantos los que hemos estado! ¡Y tan solo ha sido una persona la que ha estado en resistencia la mayor parte del tiempo! ¡Los necesitamos a todos en Shela! ¡Sabemos que Shela se ha pronunciado en otras luchas de este país! ¡Los queremos aquí! ¡Los queremos unidos! ¡Y a todos los departamentos nos necesitamos más que nunca unidos! ¡Porque si nos dividimos, ellos son los que van a ganar! ¡Y vamos a meter la democracia en este país! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias por las palabras a la vecina de Quetzaltenango! ¡Que Dios los bendiga por estar acá presentes en la lucha! ¡Sabemos que esta lucha es de toda Guatemala! ¡48 cantones lo ha iniciado! ¡Día a día pueblo a pueblo se ha sumado! ¡Nos hemos sumado a la lucha! ¡Acá vemos presentes a los hermanos de Sancajá también! ¡Acá damos la bienvenida al hermano en manifestación Jaime Ovalle! ¡Bienvenido vecino! ¡Cantamos! ¡Gracias hermanos de Sancajá también! ¡Gracias a todos los que están aquí presentes! ¡¿Cómo está vigente?! ¡Seguimos de frente! ¡¿Vamos a parar?! ¡Muchas gracias a todos los que están aquí presentes! ¡¿Cómo está vigente?! ¡¿Seguimos de frente?! Por este medio hago una cordial invitación a todos los municipios de Quetzaltenango a que se unan a la lucha. También hago un llamado al pueblo de Salcajá a que se una también a esta lucha, ya que en Guatemala somos todos. Guatemala no somos unos cuantos. Quiero también decirles que esta manifestación ha sido pacífica. Ni una hoja hemos rompido. Siempre hemos guardado la cordura y así vamos a seguir. Pero tenemos que unirnos, como decía la compañera Mariana, que tenemos que ir a otros lados, no solo acá. Tenemos que ir a otras instituciones que también están cooptadas, que también quieren seguir con esta corrupción. Sabemos el cambio que hubo en el Tribunal Supremo Electoral, donde ahorita están con una asamblea permanente, donde la terminan el día de mañana, para ver si alargan el tiempo de la elección. Queremos que ellos respondan y que digan sí, vamos a hacer una asamblea permanente hasta el 15 de enero. Eso es lo que quiere el pueblo. ¿Y qué es lo que queremos porque los corruptos salgan? Así que señores, que están adentro, los que están escondidos y no se encuentran en este ministerio. Salgan y den la cara, no sean cobardes, porque ustedes todos que iniciaron esto a través del presidente, que ya no tenemos presidente en Guatemala. Lo que queríamos era una laca basura. Así que el pueblo, mantén el convertido. Todo el pueblo, así es compañeros. Ni un paso atrás, continuemos en la lucha. Yo creo que la otra semana van a venir más compañeros. Eso se pretende, porque estamos llamando a la unidad de todo el pueblo de Guatemala. Así que gracias por estar acá. Y muchas gracias a todos. Y les pido a los creadores del universo que nos proteja en contra de estas placas. Que están conociendo al país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y sobre todo, fuertes aplausos para ustedes que están acá, en pie de lucha. ¡Pueblo unido! ¡Pueblo unido! Ni un paso atrás. Buen provecho. Ya nos damos cuenta que ya hemos almorzado. Ya tenemos fuerzas para estar gritando. También deseamos buen provecho a los hermanos que estuvieron en mediodía en la caminata. Buen provecho, hermanos. Fuertes aplausos para nosotros, que estamos acá en pie de lucha, hermanos. Gracias a los hermanos de Sacacar, que nos están ayudando. Acá en el lado izquierdo, acá en el lado izquierdo tenemos una casita donde se están recaudando fondos para poder hacer efectivos pagos del audio el día de hoy, hermanos. Gracias a todas las personas que se han sumado para poder colaborar en esta noble causa que es para apagar el audio. También, gracias a todos los que están presentes acá, sabemos que es difícil dar su tiempo, pero es más difícil si nos quedamos sentados sin hacer nada, con los brazos cruzados, si no defendemos nuestra democracia, hermanos. Tenemos que seguir luchando, sabemos que desde el 2 de octubre hemos empezado, pero no hemos agachado la cabeza. ¿Verdad que no hemos agachado la cabeza o sí? No, tenemos que demostrar a esos corruptos que han costado el Estado de Guatemala. Ahora, ahora un pueblo ha despertado anteriormente, solo 48 personas han alzado la voz, pero ahora cada pueblo se ha pronunciado, ha dicho un no rotundo para que termine, para que se acabe esta corrupción que viene azotando a nuestro país. Hace muchos años, hermanos, sabemos que es difícil pronunciarse, sabemos que es difícil decir nuestro pensar, pero si no lo hacemos hoy, ¿quién lo dirá mañana? Sabemos que si hoy no actuamos, nuestros hijos, nuestros nietos, las futuras generaciones van a apagar lo que nosotros pudimos hacer ahora. Pero sabemos que desde el 2 de octubre, hermanos, hemos empezado esta lucha, hemos levantado la voz, ha despertado el pueblo de Guatemala para decir un no a estos corruptos que ya no los queremos, que entiendan a los que no los queremos. Gracias, hermanos. 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 luchando por la democracia de nuestros hijos. Gracias por estos momentos que van a quedar grabados en nuestros pensamientos, en nuestros corazones. Gracias, hermanas autoridades. Gracias. Ustedes han sido muy importantes para sus comunidades y es por eso que hoy representan la autoridad aquí en la ciudad capital. Nuevamente dejo el espacio para quien iba a intervenir. Aquí dejamos el espacio, sean bienvenidos.